Como la magia donde está, la sorpresa que da el pensar, yo sigo atrás de esa ilusión que me brinda cantar. La consulta, libre, previa, informada, como corresponde, es un derecho que tenemos, es un derecho que vamos a seguir diciendo. El tema es que había que ponerse a trabajar sobre cómo nosotros entendemos que eso tiene que llevarse a cabo en nuestro territorio. Así que nos pusimos en este camino que fue crear un protocolo de consulta desde nuestra mirada, de nuestra concepción cultural y desde nuestra realidad política, cultural y organizativa. No todos tenemos la misma forma en nuestro territorio, no somos todos indios, somos pueblos originarios con culturas distintas, con miradas distintas. Entonces, trabajamos sobre eso, convocamos a un montón de técnicos, hemos trabajado con técnicos de distintas universidades, con autoridades de los territorios. Hemos debatido con el Instituto Nacional del Asunto Indígena en qué marco marcábamos la idea del protocolo. O sea, si íbamos a volar por pensar que el Estado nos iba a entregar la autonomía o la independencia el día de mañana, o si era eso lo que íbamos a planear, o si íbamos a planificar la consulta en el marco del derecho que tenemos a la autonomía en el marco del Estado. Es decir, en ese marco hemos discutido, en ese marco hemos debatido, y en ese marco hoy hemos concluido con una tarea que nos hemos propuesto con todas las autoridades y con todo un equipo de trabajo. Y, bueno, en ese marco hoy venimos a presentar también lo que ha sido el fruto del trabajo, la herramienta que vamos a tener, que vamos a tener nosotros. Que a partir de ahora voy a hacer una herramienta también que empezaremos a acercar al Estado para debatir si esa es la forma o el formato que va a tener la manera de consultar a los pueblos originarios en nuestro territorio. Así que, gran parte de nuestra tarea, como dije al principio, era buscar el tema de la capacitación y de que la información llegue a nuestros territorios. Y sobre todo buscar y brindar herramientas para que sea cada vez más fluido el diálogo intercultural entre el Estado y los pueblos originarios. Creemos que el protocolo de consulta que hemos elaborado va a ser una gran herramienta y, sobre todo, no solamente porque tiene un formato técnico muy interesante, muy importante, sino que, sobre todas las cosas, porque ha sido elaborado por las autoridades de nuestros territorios. Es bueno enmarcarlo en un contexto de una América distinta, de un contexto político continental que empieza a caminar para otro lado, que da otros pasos. Una década que también va a quedar enmarcada en la historia. Y algunos dicen que ya empezaron a hablar desde el oficialismo. No, vamos desde la cuestión básica que es ver lo que ha ocurrido aquí cerquita, en Bolivia. Un país que siempre fue dirigido por una minoría blanca, cuando siempre estuvieron ahí, siempre existieron ahí, fueron esos pueblos originarios que son la gran mayoría. Pero pasaron 200 años dominado, organizado y sometido de la forma que el que llegó, el acuerino, por no decir el invasor, le organizó un Estado que organizó una forma que le organizó y a partir de eso le despidió cómo la gente se reunía, cómo la gente se encontraba. Entonces, desde ese lugar, nosotros en ese contexto, también celebramos una década de un momento que nos hemos parado a caminar de una manera distinta. Una década que tiene que ver también con los levantamientos que hubieron en este país, de parte de la sociedad en el medio de la democracia, pero también donde la mayoría de los pueblos indígenas fuimos parte de ese levantamiento. De lo que fueron esos saqueos, de lo que fueron ese salir a las calles a que se vayan todos los políticos. En ese contexto, nosotros también celebramos 10 años de ver que este país haya retomado un camino, que este país haya retomado una forma organizativa, y que se haya retomado un camino, que todos los sectores empecemos a tener nuestro espacio para venir a decir esa historia que estaba escondida, esa historia que nosotros entendemos que la tenemos que poner al mismo nivel del resto de la historia de este país. Desde ese lugar, nosotros venimos diciendo que los pueblos originarios, en un momento de la historia de este país, fuimos adquiriendo derechos. Fuimos adquiriendo derechos y en algún momento la tribuna internacional conocía más de la situación indígena interna de Argentina que lo que conocíamos nosotros mismos acá, o que se conocía dentro del país. Y surgieron convenios internacionales, surgieron reformas constitucionales, donde se hablaba de muchos derechos. Se hablaba de demasiados derechos. A veces no sabíamos que íbamos a hacer con tantos derechos que teníamos. Y después vino otro problema, que esos derechos, por más que estaban reconocidos, no había manera de aplicar. Empezó un sector muy fuerte de este país, que es un sector muy fuerte, que es la justicia, que son los jueces alineados con otro sector tan fuerte, o pariente, o emparentado, o miembro de la misma casta social, que son los terratenientes. A decir que todos esos derechos que teníamos eran imposibles de aplicar porque no estaban reglamentados. El convenio 169, la constitución tampoco era aplicable porque no estaba reglamentada. Y eso ha sido una etapa muy dura de lucha y de pelea que se ha dado en los territorios, se ha dado en la ruta, se ha dado en los cortes de alambrados, se ha dado en toda esta pelea que venimos dando todos estos años. La mayoría de los que estamos acá, que venimos hoy a hacernos parte de este espacio, hubo un momento que teníamos como medalla, un prontuario de cuántas denuncias tenían y cuántas veces habíamos caído presos por ejercer el derecho. Y eso hoy queda en cuestiones anecdóticas para nosotros, para muchos de nosotros, quedan en cuestiones anecdóticas a partir de que comienza una etapa donde se empieza a discutir con el Estado una forma, una manera de cómo nosotros entendemos y discutimos con el Estado cómo se debería aplicar los derechos. Desde ese lugar, una de las cosas que nosotros, como autoridades de los territorios, yo soy miembro de la Confederación Mapuche, Roberto Niangucheo me llamo yo, vengo de allí, de Neuquén. Desde hace cinco años, o algunos años más, algunos compañeros que también nos hemos ido encontrando en alguna ruta, nos conocimos, nos conocimos alguna noche haciendo algún acampo en algún lugar. Y no, no estoy hablando de acá, de Buenos Aires o del Coro Urbano, estamos hablando de los territorios, estamos hablando de los lugares en los que hubo defensa. Y nos conocimos con algunos compañeros que eran militantes de organizaciones sociales que pasaron a hacerse parte de este gobierno también. Y ellos pensaron también que nos podían convocar a los hermanos indígenas a hacernos parte de este proceso. Entonces, desde esos lugares que estos compañeros nos trajeron acá, hace cinco o seis años que estamos... Hemos abierto este espacio, digamos. Hemos abierto este espacio como una dirección del pueblo originario y del recurso natural en la Secretaría de Ambiente. En ese lugar hoy me toca estar a mí de director. Pero yo siempre, por supuesto, quiero hablar del lugar que es este espacio, que es el encuentro de la organización. Nosotros hemos venido poniendo en práctica desde hace muchos años. Nosotros decimos, no es la consulta, no es solamente decir, bueno, ir a avisarnos lo que estamos generando, sino que siempre nos han traído como una información. El debate de la consulta decimos nosotros en Mapuzumún cuando hablamos, porque el territorio ancestralmente tiene muchos valores. Hemos conversado de más veces muchísimas formas para poder entendernos de cómo podemos valorar nuestro territorio, porque nuestro territorio tenemos toda la vida. Yo creo que nosotros... Yo vengo de la parte neuqueno, me presenté, no soy de la parte de la Confederación. Y desde el momento que nosotros nos paramos, quizá nosotros decimos siempre desde allá, no se ha sido la lucha últimamente, o sea, como lo han ido a dejar en la frontera, en la parte de Mulumapo, de Chile. Entonces es como que también en ese lugar quedó como un lugar que nos servía, ¿no? para sacarle el sustento económico en la parte huinca, decimos nosotros. Entonces quedamos los pebrieros, la montaña, y ahí mantenimos nuestra cultura, nuestros valores. Y como hemos quedado en ese último rincón, pero también después descubrieron que ese lugar era apto para turismo, porque teníamos grandes lagos, grandes montañas, cerros, pehuenes. Entonces llegamos también en ese lugar, cuando nos empezaron a entregar nuestro territorio, de repente empezamos a ver rodeado un territorio en una comunidad. Y dijimos, ¿con quién consultaron? ¿Por qué hicieron esto? Empezamos a preguntarnos nosotros. Pero como ellos decían siempre, como que nosotros no existíamos, como que no teníamos un valor de ese territorio. Entonces nunca nos consultaron. Siempre es como que me decimos nosotros, es como que planifican, ellos planifican sobre nuestro web map, nuestro... la web. Toca un tablero ahí y decimos que tenemos toda nuestra vida, no en ese territorio. Por eso nos cuesta mucho decir la consulta. La consulta es solamente que nos vayan a consultar o tiene mucho más amplio la consulta. En primer lugar, yo creo que lo que decimos nosotros es un tamca uno, es una conversación de ida y vuelta. Y eso tiene también... tenemos nuestro hamachi también en nuestro territorio, nuestro la web duchefe, que se conecta directamente con el amagüida, con el la web, la medicina. Y el pehuen que tiene la vida, que nos da vida a nosotros, decimos el mingiu. Desde el mingiu produce también el monguewe, la mercadería, la comida. Entonces no es fácil decir que están haciendo una consulta. Están sacando nuestro derecho, lo están violando nuestra fuerza que tenemos ahí en el territorio. Y es por eso que decimos nosotros hoy no están haciendo una consulta. No lo están haciendo y están violando el derecho que nosotros tenemos, que nos da vida para nosotros o el marco, el territorio. Yo entiendo la consulta que debería ser primero previa, como dicen, previa. Nosotros, el pueblo originario, también tenemos esa... Somos pacíficos, decimos. Somos lentos para empezar a construir entre todo el pueblo, para empezar a trabajar esto de la interculturalidad. La interculturalidad, para que entendamos de más profundidad, tiene mucho más... tiene un valor espiritual también. Decimos nosotros... A veces por ahí, desde la parte occidental, cuando van a estar... Primero está la iglesia. Es como también que llevan una... Es como que llevan una espada para terminar el exterminio del pueblo originario. O sea, está la política, está la iglesia. Hay muchos factores que a veces nos van a avasallar. Y a través de eso, bueno, nosotros hicimos en ese pueblo, no tuvimos la escuela, porque no estudiamos. No tuvimos el hospital. Siempre teníamos... O sea, nosotros los que nacimos ahí, nacimos con una... la buen tuchefe, recibiendo diez de ellos. A uno de la parte donde estamos nosotros en el Neuquén, porque ahí... Yo creo que cuando vieron... Descubrieron que esto era zona turística, lo primero que pusieron grande cabaña, grande... ¿Cómo es? Hostería. Entonces vieron la gente... A nosotros es así, que no se... Que lo dominaron de tal manera que también acordaron ellos simplemente sin tener en cuenta la parte filosófica que tenemos todavía que mantenemos nosotros en los territorios. Y eso hizo ser también que nos hizo dividir también dentro de nuestro pueblo, tanto como la iglesia, cuando ya se origina la iglesia es como que pierden ese valor cultural que tenemos nosotros como pueblo originario. Y por eso que también nosotros lo hemos levantado, cuando lo levantamos a defender el territorio, hemos puesto en ejercicio también de la consulta. Por ahí que decimos nosotros, bueno, en este caso, cuando empezamos a trabajar con el turismo. El turismo le tenemos... O sea, no es que estamos en contra del turismo. Nosotros decimos, el turismo tiene que entenderlo que llega a un territorio de los pueblos originarios. Y entonces ellos tienen que consensuar con nosotros y nosotros demostrarles de quiénes somos y dónde están llegando ellos en ese territorio y de ahí, a partir de ahí, tener las relaciones con ellos, empezar a tener las relaciones con el turismo. Por eso decimos nosotros también que a veces cuesta, ¿no? Cuesta de empezar a entender de que la parte del libre consentimiento previo y firmado. Por eso le fuiste igual, pequena y a veces por ahí la parte huinca digo yo, ¿cómo es? ¿Cómo desarrollar la lengua de castellano? Y a veces por eso a veces cuesta y duele. Yo no estuve, no alcancé a tener no alcancé a tener el estudio que y quizá, por eso digo yo, en el Mapuzumún sí me desarrollo bien. Y ese Mapuzumún tiene mucho más, es muy amplio y a veces los tramito a los huerqueres a Silvia que está acá que ella tiene su capacidad y entendemos que ese lado ella son la política que nos está llevando adelante. ¿Quién es que es muy un mapa que no tiene que es muy chacolaba que es? ¡Chumén chita en llena y hasta su númulita como el fuí que chú que fuí que sí! ¡Chumén chita en que hay un tú que ni al! Al quinto ponga que la que es muy cuándo que guí está en su númul cuándo que guí está en la vuelta. A los pacientes la viven que a los brazos se descargaban en los colores. Los colegas están en un gran momento y tenemos que ir a su lugar. El cuchillo está en nuestro tramo, todoance y que tiene la santa. A los pacientes la viven que se descarga en la casa, La viven que fue a su lugar, una de las casas, una de las casas... No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Todavía hay vida, todavía hay... Todavía late ese corazón, ese pensamiento mapuche que decimos nosotros. Por eso salimos a defenderse de un buen mapo esto de su historia. Y no lo queremos para tenerlo hoy, para llenarlo de plata, sino que para dejar nuestras futuras generaciones. Porque viene el hijo, viene el nieto, viene muchísima gente, viene... Y por eso queremos salir a defenderse con esa postura, con ese pensamiento, con ese frustrante, con ese burlante.